En el caso de la Municipalidad de Ucacha, es un convenio por residencias, igual de las mismas condiciones de las que hemos firmado con otros municipios y cooperativas. Y en este caso es para ampliar la tenencia de unidades camas de la Municipalidad, que tenía una sola y ahora va a tener cuatro. Bueno, ese es parte del proceso que venimos haciendo con las residencias universitarias para que los municipios que quieren tener más unidades camas puedan tenerlas y los que no están y quieren ingresar pueden ingresar en la medida que tengamos unidades camas para asignarlas. Así que ese es el objetivo y la verdad que es muy importante para nosotros porque es como fortalecer este vínculo con los municipios donde también hacen sus aportes para sostener las residencias que está siendo muy costoso. Pero bueno, es un compromiso entre las instituciones para mantener a los estudiantes en las mejores condiciones. Además del convenio por residencias, ¿se tratarán otros temas de vinculación con la universidad? Sí, hablamos. El Intendente Moreira es además el presidente de la comunidad regional, Jorge Selman. Entonces estuvimos hablando sobre diferentes potencialidades que tiene esta comunidad regional y la articulación con la universidad, como todas las comunidades regionales. Pero en este caso, hoy como presidente de esta comunidad regional, hemos estado avanzando sobre algunas posibilidades de trabajo que tienen que ver con transferencias y con cursos, con cosas que podemos hacer incluso desde el centro de capacitación para el trabajo que hemos aprobado fin del año pasado, poder extenderlo un poco a la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!